Es con nosotros, mujeres talentosas, guavísimas, Alma Bella de Yolanda Medina. Nos interpretan por ella y ve en mi amor. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Lloro por ella, por ella, por ella, solo 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 por ella. Por ella y las palmitas arriba, que suene, que suene. Oye, qué ritmo. Toda la noche me emborracho y lloro por ella, por ella, por ella. Esa es la única mujer que me calma, que suena por ella, por ella. Ay, mi desgraciada son cuando yo la conocí, por eso que me necesito, solo a ti como el serpiente necesita el agua. Toda la noche me emborracho y lloro por ella, por ella, solo por ella, solo por ella, solo por ella. Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, y las palmitas de arriba, de los cerros, baja en grande, no más chacalón. ¡No, no, 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 no! Regresa y ven mi vida, regresa y traí mi amor. No me hagas más sufrir, no acerderá, no me hagas más sufrir, mi patrón. Un fuerte aplauso